¡Adiós! Vuelve ya corazón, porque si vos regresas me muero A ver esa vida en el alma de Juan de Torres Ay vuelve ya, vuelve ya corazón, porque si vos regresas me muero El jardín se quemó sin su rol y la noche quemó sin lucero ¡Adiós! El jardín se quemó sin su rol y la noche quemó sin lucero Vuelve que me duele el corazón, porque si vos regresas de amor yo me muero Hoy pago en presión de un gran error, te pagué en presión, perdóname te ruego Ay mi amor, como te extraño Ay vuelve ya, vuelve ya corazón, porque si vos regresas me muero El jardín se quemó sin su rol y la noche quemó sin lucero El jardín se quemó sin su rol y la noche quemó sin lucero Néstor Almanza y Alíma en Cartagena y Davis Partido a Cárcamo en Chincunco La con el vidrio Velázquez, nervios, nervios y el de Ovalde Cobal ¡Ay qué! Rayoja, Ramón, Andrés y Andrés y Salman En Barranca, Bermeja Rayoja, mi vida He buscado alivio en el licor y embriagado sin más de recuerdo Nunca te olvido, mi vida He buscado alivio en el licor y embriagado sin más de recuerdo Yo lo insuflo de puro dolor, por mi culpa he sufrido de aprecio Yo lo insuflo de puro dolor, por mi culpa he sufrido de aprecio Un gran amor hay que valorarlo, buena mujer se merece respeto Nadie quiere que le pague mal, ni más cuando ha entregado su amor por completo Que vivan las mujeres Ay, vuelve ya, vuelve ya corazón Porque si con regreso me muero Yare, Guajira y Dami, Babilonia El jardín se quedó sin labrón Y la noche quedó sin lucero El jardín se quedó sin labrón Y la noche quedó sin lucero Pobre Mario Pérez ¿Por qué no vuelves de gran? Que te estoy esperando Solitario en las noches De la pasión llorando Ay, vuelve ya, vuelve ya corazón Porque si no regresas me muero Vuelve ya corazón Si no regresas me muero Vuelve ya, vuelve ya corazón Porque si no regresas me muero Vuelve ya corazón Si no regresas me muero